Ya sé, que me eres infiel, ni siquiera el pobre deablo que te estás comiendo Y vas a amar, se ve lo que les tengo Hola que tal amigos de Youtube, nuevamente bienvenido a mi canal, como están? Saludar a todos mis suscriptores, a todos los que vienen a este video Gracias por los me gusta, los comentarios tan chéveres Antes de comenzar este video les pido que por favor se suscriban al canal Comenten que canción quieren que subamos para los próximos videos Y si te ha gustado pues no olvides dejarle un me gusta Para hoy traigo una nueva canción de lo que es Mi Venganza de Jason Jiménez y Alzate Pues esta canción está en un círculo de La menor Comenzando desde el quinto trase Listo, después vamos a hacer una llamada a Re menor Y volvemos a La menor nuevamente Listo, vamos aquí y vamos a hacer solo rasgueos hacia abajo, de esta forma Si? Entonces lo que tiene que ver con este rasgueo es Vamos a hacer al mismo tiempo, no vamos a dejar que solo suene el rasgueo hacia abajo de esta manera Sino aquí vamos a hacer un rasgueo y apagado ahí mismo, de esta manera Lo podemos hacer aquí directamente con la mano derecha, de esta forma Colocando la parte de debajo de la mano O lo podemos hacer colocando acá el meñique, tapando todas las cuerdas O lo podemos hacer de las dos formas Aquí entonces dice Entonces vamos a hacer La menor a Re menor y La menor Y dice de esta forma Ya sé Que me eres infiel Vamos a Re menor La verdad No te voy a contar Volvemos a La menor Una llamada a Sol mayor Entraremos a Do mayor Vamos también a utilizar los acordes que son Fa mayor Y vamos nuevamente a La menor Fa mayor y otra vez Sol mayor Listo El rasgueo que vamos a utilizar pues ya lo miraron es el bajeo y rasgueo que lo he añadido en otros videos que es solo bajeo Y dos rasgueos hacia abajo No te voy a dar el gusto que me vea suerte Me dedicaré a vengarme de los dos Y dos rasgueos hacia el bajeo y rasgueo que lo he añadido en otros videos 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 que lo he añadido en otros Nuevamente, entonces dice Ni siquiera el pobre diablo que te estás comiendo Va a salvarse de lo que les tengo preparado yo No me van a ver la cruz Empezar que no tienes que acabar con este amor Si yo fui el que te dio todo, todo, todo lo que tienes Hasta el corazón Sin perdón, renuncio al derecho De haber perdado, no va a pasar Entonces esto es todo sobre este video No olviden suscribirse, dejar me gusta Y gracias por todo Cuídense, chao